Pero bueno, hablando de Dalas y cosas Seinen, al parecer ser Dalas tiene la intención de hacer un directo en Stardews donde va a reaccionar a nudes de sus seguidores. Necesito contexto de eso. Yo lo busqué. Yo busqué información sobre eso y no lo encontré. O sea, necesito contexto. Lo dijo él. Este grupo no me representa. Me desvinculo completamente de la peor generación y daré información de esta a cambio de protección. No, no, pues sí, al parecer él y Lizzie tenían la intención de hacer un directo especial donde sus seguidores estos días... Sí, los dos juntos. Les fuesen enviando nudes y iban a hacer un directo puntuándolos en plan de... Yo qué sé. Buenas tetas, amiga. Un 7. Supongo. Esa idea... Si es real, es totalmente esquizo. O sea, para empezar... No, es real, es real porque yo he visto un clip donde lo decían. O sea, no sé si será broma. Real es real que lo han dicho, pero no sé si será broma. Será broma. Además es súper esquizo por el hecho de que... Por el hecho de que además no puede controlar que puedan pasar nudes menores. Efectivamente. Le va a decir Buenas noches, señorita. Muy buenas tetas, por cierto. Sí, es que... Oh, Dios. Y esto solo es el gran comienzo de las temas de hoy. Eso se pinta coña, la verdad. Hostia, ojalá. Ojalá, me cago en la puta. Es una locura. Espero, la verdad. Bueno. Oh, Dios. Bueno, últimamente... A mí ya... Yo ya me espero de todo. ¿Qué le hace una raya más al tigre? Sí, sí. Literalmente. Literalmente. Yo si lo llegue a hacer, va a ser como... Yo qué sé. Nada nuevo, ¿no? Nada nuevo. Últimamente ya no me sorprende nada con los quedados de contenido. Bueno, Dalas ya es como que cada día se supera. ¿No? Sí. Y literalmente, los temas que vamos a tocar de Dalas es como cada vez descendiendo más al pozo de la locura. Pero Picabito. Empiezas a ver cómo las paredes se llenan del Joker. Este hombre de color humilde no me representa. Es que yo creo que Dalas ya su habitación es literalmente un cuarto lleno del Evil Joker por todos lados. Esa es la habitación de Dalas a día de hoy. El Evil Joker. Entonces, ya... Cuidado. Porque existe el Good Joker, ¿o qué? Sí, supongo que sí. Es que creo que se llama... La imagen del Joker, de locura esta, se llama Evil Joker, creo. La del meme. Si yo me equivoco. Pero es una locura. Madre mía. Madre mía. Es que... Estas últimas semanas no sé qué pasa. Existe el Joker bueno Darkrai. Se llama Batman. No. Oh, oh, oh. Me atrapaste. Me atrapaste. ¿Tú estás seguro de que ese es el bueno? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.